La actividad se titula Indicadores de medición de los ODS en gobiernos locales y está a cargo de Jorge Amadeo Franco y Fabián Gustavo Tizocco. Jorge Amadeo Franco es licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires, especialista en gestión universitaria, profesor titular en la Facultad de Ciencias de la Administración de nuestra universidad, tiene asignaturas del área de Administración y además es investigador categorizado. También es para evaluador de CONEAU, autor de libros y artículos de la especialidad. Fabián Gustavo Tizocco es licenciado en Ciencias de la Administración, especialista en gestión de pymes, en economía social y dirección de entidades sin fines de lucro y en formación de formadores en responsabilidad social. Doctorando en el doctorado con orientación en la Administración de la Universidad de Buenos Aires, docente e investigador en la Facultad de Ciencias de la Administración de la UNER y en la Facultad Regional Concordia de la UTN, consultor independiente, autor y coautor de libros, artículos y publicaciones. Actualmente codirige, junto al profesor Jorge Franco, el proyecto de investigación PID Contribución al Desarrollo de Ciudades Sustentables en la costa del río Uruguay, diseño de indicadores de responsabilidad social y sustentabilidad para gobiernos locales. Adelante. Gracias, Darío. ¿Me pueden validar si se ve perfectamente la presentación? Se ve muy bien. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias a todos, al espacio, al equipo de extensión de nuestra facultad. Gracias también a todos los colegas, alumnos, docentes, expositores locales y de nuestra universidad y de otras universidades que han participado. Nos sentimos, junto al equipo, la verdad que muy satisfechos de que uno genere una invitación y rápidamente tenga un sí y un ok para participar, que esto hace a contribuir en este objetivo del 17 que hemos mencionado durante la tarde de hoy. Les cuento que con Jorge vamos a intentar reflejar muy brevemente y aceleradamente para poder contar muchas cosas lo que venimos haciendo en el área de investigación en nuestra facultad de administración. Contarles que la historia se inicia por allá en el 2008 cuando había dos proyectos nobeles, uno pensado en el asociativismo municipal y otro que focalizaba en la responsabilidad social. Años después, esos proyectos se ven, concluyen en un único proyecto que trabaja las iniciativas de responsabilidad social y sustentabilidad en los gobiernos locales de la costa del río Uruguay. Ese proyecto oficia de antecedente al que vamos a contarles con Jorge. Este proyecto que Darío mencionaba así al final de la presentación nuestra se inicia en el 2018 y piensen ustedes que por las fechas que estamos contando la aprobación de los objetivos de desarrollo sostenible nos atraviesa en la conformación. Estábamos finalizando el proyecto anterior e iniciando la elaboración de este y aparecen allí los ODS un poco a complicarnos la vida y a facilitarnos también gran parte del trabajo y de los resultados que veníamos trayendo. Concretamente, el ODS que atraviesa a nuestro proyecto es el del Objetivo 11. Yo pongo allí también, hablábamos con el equipo del 17, porque gran parte del trabajo nuestro ha sido un desarrollo de alianzas con diferentes ámbitos de la comunidad y del ámbito educativo particularmente. Y lo concreto dentro del 11, nuestro proyecto se ve muy incluido por todas las metas. Esto para aquel alumno o asistente que está en este momento en nuestro seminario, podríamos decir, no sé si otro expositor lo ha contado, pero que cada ODS se va a dividir o se va a especificar en metas específicas que además cada país hace una adaptación de esas metas. Esto que está en el pie de la filmina, ahí podemos ver metas específicas que están establecidas para el otro país en donde hay un sinnúmero de aspectos que tienen que ver con otro proyecto de investigación que busca generar indicadores para los gobiernos locales, los indicadores que puedan medir la acción y los impactos sociales y ambientales, además de lo económico. ¿Cuáles son los puntos de partida de nuestro proyecto que en realidad son el punto de cierre de los proyectos anteriores? En los gobiernos locales que trabajamos, en la costa del río Uruguay, digamos, casi todo lo que realizan en función de lo social y lo ambiental no está coordinado, no está unificado, no tiene una integración, hay bajo nivel de información en los sistemas de información, si se sistematiza poco respecto de lo social y lo ambiental, se recurren a datos e información que tiene un impacto, diría casi por la obligación de la contabilidad que debe llevar. Entonces, esto al no monitorearse, imagínense ustedes que todo lo que se hace queda un poco perdido. También, a pesar de que la provincia de Entre Ríos tiene una experiencia importante en materia de asociativismo municipal, no encontramos con que el asociativismo municipal sea puesto como una herramienta al momento de trabajar aspectos de la sustentabilidad o del desarrollo sostenible. Y finalmente, y un aspecto central para nuestra investigación, es que los sistemas de información que tienen los municipios que nosotros indagamos, no cuentan con una estructura, son muy precarios, salvo en dos municipios de los más grandes, los demás son muy precarios y eso genera limitaciones y barreras importantes. Ante esto, nosotros nos preguntamos por qué medir, es decir, por qué todavía, recién decía Silvina, en tu última parte de la presentación decía, tenemos que pensar que hay mucha parte de nuestra comunidad que no tiene ni idea de lo que es la agenda. Bueno, nosotros todavía seguimos sensibilizando y explicando dentro de la universidad y fuera por qué es importante medir y conocer los impactos de lo social y lo ambiental. Es decir, no quedarnos con la imagen solamente de lo económico-financiero. Si pensamos en un municipio, entender cómo hacen las cosas, de qué manera lo hacen, potenciar esas acciones, integrar los proyectos que desarrollan. Inclusive nos pasó en muchos municipios investigados que los propios agentes municipales no conocen de lo que se realiza. Porque, bueno, no queda registrado, podríamos decir. ¿Y por qué comunicar? Porque, bueno, también tiene que ver con la transparencia de la gestión, tiene que ver con el diálogo con los grupos de interés, con esa comunidad en la que muchos de nuestros municipios chicos de la provincia de Entre Ríos tienen un vínculo con la comunidad enorme. Pero allí, en ese diálogo, no está presente, no está organizado y no está presente dar cuenta del impacto social y ambiental de lo que se hace. ¿Qué buscamos entonces en nuestro proyecto concretamente? Lo que les decía, generar un sistema de indicadores específico para los gobiernos adaptados, los gobiernos de la costa del río Uruguay, desarrollar una metodología de abordaje de los mismos que priorice la participación, convencido de que esta es un eje central, lo decían varios de los expositores que estuvieron en la tarde. Y como todo proyecto de investigación, hay una metodología en la cual hemos trabajado con la indagación de especialistas, que los hemos dividido en diferentes categorías, según el nivel de expertise. Hemos trabajado y vamos a seguir trabajando en el análisis de modelos, de guías. Por ejemplo, algo muy particular del ámbito del gobierno local son las ISO 37.120, que tienen que ver, diríamos que son casi, casi el objetivo este ODS que estamos mencionando. La ISO 26.000, GRI, los modelos que utilizan en algunas comunidades españolas que son pioneros, el modelo utilizado por el gobierno de Córdoba, ya que están mencionando algunos ejemplos. Esos son casos de referencia para entender metodológicamente cómo lo hacen, cómo han logrado estos gobiernos locales sistematizar la información y comunicar la información de impacto de la triple cuenta, digamos, como dijo otro espósito. Bien, Jorge le va a contar sobre las principales acciones y logros que hemos intentado resumir en esta filmina. Jorge, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? No, quería en primer lugar agradecerles a los organizadores de las jornadas que nos dieran lugar para presentar este tipo de avance que hemos logrado en el proyecto. Y yo quería comentar fundamentalmente algunas cosas que se fueron dando, como bien dijo Fabián, porque nosotros, la aparición de los ODS, o en nuestra agenda, la aparición de los ODS, nos atravesó de modo transversal. Entonces, por ejemplo, participamos el año pasado en la organización de las jornadas y en ese momento también vino gente del ministerio a hacer toda la presentación de ODS. También, posteriormente, seguimos trabajando con la Secretaría de Extensión. Una de las cosas que logramos fue, bueno, colaborar en la organización de estas actividades y disponer de este espacio y de lograr este tipo de reunión hoy. También hay cosas que hemos realizado como la presentación del proyecto ante el programa de Comprometido y fundamentalmente también, y nosotros nos pareció muy interesante, la formación de docentes, alumnos y graduados en el grupo promotores de los ODS que organizó el gobierno y la General de Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. O sea que nos sirvió para formar recursos humanos también. Y lo que me impactó sobre nuestro equipo fue, en principio, algo que para mí fue muy interesante en esto y con Fabián, que ya participamos de varios proyectos de investigación, es decir, la ampliación del equipo de investigación con la incorporación de docentes de otras áreas, concretamente de las áreas de contabilidad y de las áreas de turismo, de las carreras de contabilidad y, perdón, de sociología y las que son del área de turismo, de nuestra casa de estudios. Otra cosa fue, como consecuencia, haber incorporado el sector del área de contabilidad porque entendíamos que había, con el desarrollo de todos los temas de contabilidad ambiental, una profunda posibilidad de aplicar contenido de las ciencias contables para los objetivos de nuestro proyecto. Y eso también, como dijo, comentó también Fabián anteriormente, era mejorar la parte metodológica de la elaboración y de la presentación de los informes de avance y, por supuesto, la presentación del informe final del proyecto. Una cosa que también apareció es que la nueva constitución de la provincia de Entre Ríos incorpora a las comunas, digamos, en la parte esta de la forma que actúan en la provincia. descubrimos que las comunas podían ser una, habría que incorporarlas a nuestro campo de acción de proyectos porque no eran solamente los municipios sino porque estas comunas tienen la ventaja que no están contaminadas y que son totalmente receptibles a que les demos formación. Estuvimos participando en algunas reuniones con las nuevas comunas y logramos, bueno, se mostraron muy interesados y estamos interesando a la facultad para gestionar un convenio con la CAFE para colaborar en la formación de los recursos humanos de esas comunas para la generación de indicadores. y después también todo lo que sea comentar la participación de los graduados y de los que están trabajando en nuestro proyecto en los cursos que se van dando y van apareciendo en todos los ámbitos del tema. Para ir un poco cerrando esto lo que creo que es importante es que lo que logramos es una ventaja y desventaja de esto obviamente de lo terrible de la pandemia y esto de que nos obligaron digamos a cambiar de la forma de trabajar pero nos hemos tenido bastante resiliencia nos hemos adaptado y logramos por ejemplo hacer un trabajo de campo continuo durante el periodo de la pandemia y confinamiento que está registrado en las numerosos fotos que hemos sacado de cada una de nuestras reuniones. desarrollamos un plan de difusión y también nos permitió trabajar más en forma virtual en el desarrollo de la presentación y la presencia en las redes sociales. por otro lado una cosa que también estamos logrando y en este trabajo digamos en forma virtual es la participación en todos los pedidos de becas que podamos ver que se están presentando en la facultad y si Dios quiere le quisimos dar una presentación para conseguir una beca así. también cosa que nos facilitó mucho la virtualidad fue la ventilación con otras facultades de la UNER concretamente con la facultad de ciencia económica que son nuestros vecinos y que por estos medios es mucho más fácil coordinar y era un poco el pedido que yo quería hacer como cierre es decir qué podemos hacer trabajar con ellos por ejemplo para lograr presentar dentro de lo que está reglamentado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la universidad es decir armar algún tipo de futuro proyecto conjunto que fuera del tipo de PDTS y por otro lado y de vuelta que fue muy facilitador el tema de las reuniones virtuales logramos vincularnos por ejemplo con la gente de la facultad de Derecho de la UBA concretamente con Agustina Vázquez y también con la gente de la facultad de Ciencias Económicas de la UBA porque debo decir que dos de nuestros investigadores están haciendo el doctorando en la UBA facultad de Ciencias Económicas que es mi universidad de origen y bueno el mensaje que quiero transmitir es que realmente la forma los medios virtuales facilitaron mucho todo este tipo de actividades yo diría que tenemos nos resulta más fácil reunirnos en relación a nuestro proyecto ahora que antes de la pandemia y si obviamente tenemos retraso en lo que sean los relevamientos físicos que estaban previstos en nuestro plan de actividades y creo que con esto Fabián ya paso a Jorge gracias me hiciste acordar de algo interesante que yo por la rapidez y por querer por querer andar bien con los tiempos no dije que a ver ahí en uno de los cortes en la presentación en el bloque anterior se destacaba el trabajo de los alumnos y de algo debemos dar fe nosotros es que cada vez que desde un equipo de investigación hablamos con la Secretaría de Extensión y planteamos algún llamado abierto a los alumnos hemos tenido la verdad un compromiso y un involucramiento que nos entusiasma y que a veces en muchas instancias en las reuniones yo hago de malo y digo pero esto es un proyecto de investigación lo cuento como anécdota porque fomentamos tantas actividades y nos vinculamos con tantas otras acciones que no son específicamente la investigación que a veces a mí me preocupa desde mi rol que el cronograma como decías Jorge se cumpla pero estamos abocados a otras tantas acciones como las que mencionaron hoy gran parte de los alumnos que estuvieron hoy en las experiencias de extensión no son ni más ni menos alumnos que participaron por ejemplo en llamados al programa comprometido que mencionaba Jorge es decir esto es una gran satisfacción para nosotros que desde la investigación generemos esto si lo mismo quiero destacar Fabián el tema de los graduados tenemos la satisfacción de decir que tenemos participando activamente en el proyecto graduados que fueron investigadores de nuestro proyecto anterior pero eso también es muy importante porque generalmente todos sabemos que hay una disvinculación muchas veces entre los graduados y las actividades de la facultad bueno en nuestro caso la verdad que en eso hemos tenido eso sí y eso tiene que ver también con este trabajo que hoy mencionaba Mario y Silvina de lo que es cómo transmitir la agenda cómo sensibilizar nosotros así tenemos como aliados estratégicos en graduados de diferentes carreras en las que quieren no quieren una vez que se gradúan y dejan de ser becarios o alumnos no quieren defenderse de la investigación y son activos promotores de la agenda y eso la verdad que cuántas veces la universidad se pregunta qué hacer con su graduado que no lo ve más bueno acá es el caso contrario y lo debemos destacar y agradecer a manera de cierre les compartimos tres tres tópicos que para nosotros son ideas ideas fuerza en esta parte ya ha avanzado año y medio casi dos años desde que el proyecto se aprobó este último proyecto nosotros estamos convencidos que los gobiernos locales que estén empezando como ya sucedió por ejemplo con el caso de Concordia que está adhiriendo a los ODS debe trabajar fuertemente en la reformulación de sus sistemas de información en repensar los mismos y en crear ámbitos específicos en los que se le dé valor a los datos y a la información de lo que se hace en materia social y ambiental es decir tiene que estar en el circuito del sistema de información en cada actor del gobierno local y en cada grupo de interés tiene que estar impregnado la idea de la importancia de sistematizar los datos porque eso es lo que luego nos permitirá comunicar y nos dará cuenta de lo que estamos haciendo y en este sentido como decíamos la participación ciudadana la creemos esencial es el anclaje en una provincia como nosotros en donde el gobierno local tiene una una injerencia en las acciones de todo tipo de la comunidad tan fuerte y la comunidad dentro del gobierno local creemos que articular todo proceso en el que se articula y se fomente el fortalecimiento del vínculo de la participación ciudadana eso va a permitir enriquecer las propuestas y mejorar las acciones de desarrollo sostenible que el municipio genere y permitirá enriquecer las estrategias y las alianzas en este sentido mostramos en estas en estas filminas como para darle un poquito de color a este tanto texto y tanta palabra algunas imágenes de lo que hacemos un gran trabajo de los alumnos que están en el equipo en redes sociales para fomentar todo como decía Jorge esta virtualidad que nos ha atravesado a todos la reconfiguramos por el lado de las redes sociales nos gustaría que nos sigan en Instagram y en Facebook y también en LinkedIn recientemente creada aquí están los grupos de alumnos para el caso de los comprometidos 2019 algunos flyers y posters que hemos presentado en congreso y que trabajan el tema de la sensibilización es decir la parte de mirar hacia afuera de la universidad y comentar lo que se está haciendo y sensibilizar aquí parte de lo que ha sido un evento que Jorge mencionaba la verdad que realmente significativo sorprendente en el número y en la cantidad de proyectos que se generaron que fue el que Jorge mencionaba con la participación de las autoridades del Consejo Nacional de Políticas Sociales el año pasado y bueno es eso no sé cómo estamos con el tiempo agradecerles enormemente la atención y entusiasmarlos a que nos escriban ahí está el correo del proyecto y que nos sigan también en las cuentas porque su devolución y el comentario hace que los jóvenes del equipo no Jorge y yo que somos los mayores pero los jóvenes del equipo se entusiasmen con la idea de la dinámica la interacción y la participación que tengan los seguidores y muchísimas gracias